Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá por mi canal, yo soy Sara y bueno, el día de hoy les voy a estar enseñando cómo maquillarse los ojos si es que eres principiante y todavía no conoces bien la técnica ni cómo usar las brochas ni las sombras. Te voy a enseñar cómo maquillarte los ojos para que destaque más tu mirada. Así que si quieres aprender a maquillarte los ojos correctamente, estate viendo este video. Y ahora sí, para no ser más, ¡comencemos! Y bueno, antes de comenzar, vamos a tener que preparar los párpados antes de aplicar cualquier tipo de producto en polvo. Vamos a prepararlos con productos líquidos, los cuales pueden ser correctores o base. Al aplicar estos productos en crema nos permite que la sombra se adhiera mucho mejor y aparte de eso nos va a dar una pigmentación mucho más bonita y los colores se van a ver mucho más saturados a diferencia de no aplicar ningún tipo de producto antes de aplicar las sombras. En mi caso voy a comenzar aplicando corrector a lo largo del párpado, tanto párpado móvil como párpado fijo y lo vamos a comenzar a difuminar. Y bueno, una vez ya aplicamos el corrector en los párpados, vamos a sellar este producto en crema. Puede ser con polvo translúcido o si no, lo puedes sellar con alguna sombra muy clarita que sea parecida a tu tono de piel y esto nos ayudará a sellar el corrector. Lo más seguro es que una vez se hayan aplicado el corrector les va a comenzar a salir este tipo de líneas en su párpado pero siempre antes de aplicar cualquier tipo de producto en polvo tenemos que difuminar muy bien esas líneas que se nos forman en el pliegue del párpado. Nos mantendremos mirando hacia abajo una vez lo hayamos difuminado y procederemos a aplicar esa sombra que nos va a ayudar a sellar el corrector. A continuación vamos a pasar ahora sí a las sombras. Para comenzar vamos a necesitar una brocha, la cual sea similar a esta o que por lo menos a ti te pueda cubrir la mayoría del párpado y si la puedes encontrar y sería perfecta que tenga esa terminación, el nube ya que esto nos va a ayudar a dar una mejor precisión a la hora de aplicar la sombra. Antes de comenzar a aplicar cualquier tipo de sombras vamos a comenzar con las sombras de transición. Las sombras de transición son esas sombras que son uno o dos tonos más claros que nuestro tono de piel. Una vez tengamos el producto sobre la brocha siempre es muy importante eliminar ese exceso que tenemos en la brocha porque aquí lo importante siempre es ir de menos a más. Siempre va a ser preferible aplicar menos producto e ir poco a poco aplicando más cantidad. Vamos a comenzar agarrando la brocha desde el extremo de más abajo para que así no apliquemos tanta fuerza y el movimiento pueda ser mucho más ligero y podamos difuminar mucho mejor. A continuación vamos a aplicar sobre toda la cuenca del ojo. Muchas veces se confunden y creen que la cuenca del ojo es este clip que vemos aquí pero lo que realmente es la cuenca del ojo es el huesito que tenemos en nuestros ojos y eso es lo que llamaríamos la cuenca del ojo. Entonces comenzaremos aplicando la sombra sobre la cuenca del ojo. Vamos a apoyar la brocha en el extremo de nuestro ojo y la iremos repartiendo hacia adentro y los movimientos pueden ser a modo de parabrisas de un extremo a otro y lo haremos suavemente. Recuerden que si ustedes ven que el color está muy claro pueden ir aplicando más producto hasta que lleguen al tono deseado. Y para comenzar con los zonas de transición la brocha siempre la vamos a tener pegada completamente a nuestro párpado y así haremos este movimiento. Entonces comenzaremos a aplicar desde la cuenca del ojo hacia arriba y bueno una vez aplicamos los zonas de transición ahora sí vamos a pasar a un tono dos veces más oscuro que el tono anterior y bueno con la misma brocha anterior vamos a aplicar el producto, vamos a retirar el exceso y lo vamos a aplicar esta vez solamente sobre nuestra cuenca del ojo y vamos a intentar que no se nos pase de ahí hacia arriba. Y vamos a comenzar a aplicar desde el extremo del ojo hacia la parte del lagrimal y lo haremos solo sobre la cuenca del ojo. Y la vamos a difuminar apoyando la brocha sobre el párpado y con este movimiento vertical empezaremos a difuminar de extremo a extremo o también lo podemos difuminar haciendo círculos de afuera hacia adentro. Y cuando vayamos a difuminar cualquier tipo de producto siempre vamos a coger la brocha desde la parte externa para que así el movimiento sea ligero y la difuminación sea mayor. Bueno, algo que les quiero recordar y que la verdad es supremamente importante es que a veces en las paletas de sombras vemos sombras en tonos mate y en tonos satinados. Los tonos mate son los que vamos a usar siempre como tonos de transición y los que vamos a usar sobre la cuenca. Pero los tonos satinados son los que vamos a utilizar siempre en el párpado móvil. Y bueno, una vez aclarado esto vamos ahora sí a continuar con las sombras del párpado móvil. Para comenzar vamos a necesitar una brocha en forma de lengua de gato. Vamos a aplicar esas sombras satinadas. Para aplicar las sombras sobre el párpado móvil vamos a tener que coger la brocha desde más arriba para que tengamos una mejor precisión y que esta sombra no se nos vaya para el párpado fijo ya que se nos mancharía todo el maquillaje y la parte satinada se subiría hacia arriba. Y esta la iremos subiendo un poco hasta que encontremos la cuenca del ojo y al llegar ahí sabremos que hasta ahí tenemos que llegar y esa sería la parte que se va a maquillar. Y lo que nos está faltando es aplicar la sombra sobre la línea inferior de las pestañas. Vamos a aplicar esa segunda sombra de transición la que aplicamos sobre la cuenca del ojo la vamos a aplicar en la parte de abajo de nuestras pestañas y lo haremos con una brocha que sea planita y nos dé una buena precisión. La brocha la vamos a coger desde la parte de arriba para tener una mejor precisión. Vamos a comenzar a aplicarlo desde la parte externa uniéndolo con lo que ya hicimos anteriormente. Y bueno, esto es un tip extra que ya es opcional si ustedes lo quieren aplicar o no ya que es algo que a mí me funciona demasiado y es sobre la línea de las pestañas aplicar sombra oscura para que ya la mirada se nos termine de ver súper profunda con una brocha. En este caso yo estoy utilizando una brocha muy pequeña, angular. Vamos a apoyar el dedo meñique sobre nuestra cara mientras agarramos la brocha con los otros dedos y empezaremos sobre la línea de las pestañas hacia arriba, delineando. Por último, vamos a delinear con un delineador líquido. Y bueno, así quedaría el look aplicando pestañas pero recuerda que si es algo para usar en el día a día puedes aplicar más trae pestañas y ya estaría lista. Entonces, para concluir solo faltaría la máscara de pestañas. Súper importante aplicar pestañinas también en las pestañas de abajo ya que este paso a veces lo omitimos como porque no lo vemos necesario y esto es lo que impide que la mirada se vea mucho más expresiva. Y bueno, básicamente esta sería la forma más sencilla de maquillarnos los ojos y es que apenas eres principiante y estás empezando en esto del mundo del maquillaje esta sería la forma más sencilla de iniciar aprendiendo a maquillar los ojos y bueno, ya más adelante puedes comenzar a mirar otras técnicas que te permitan jugar más con varios colores o con maquillajes mucho más expresivos. Recuerda que si este video te sirvió y te gustó no olvides regalarme muchos likes no olvides suscribirte por aquí abajito en el botoncito rojo y recuerda seguirme en mis redes sociales que se las estaré dejando por aquí abajito para que estemos más en contacto y bueno, recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario me lo puedes dejar abajo en la cajita de comentarios y yo te estaré respondiendo lo más pronto que pueda. Y bueno, ahora sí, para no ser más les mando muchos, muchos besos y muchos, muchos abrazos. Muah, muah, muah. ¡Chao! ¡Chao!